Me toca con mi familia, ¿no? Decir, este, te juega con tu hermanita, cosas así, son cosas delicadas y cuando tocan a mi familia es hora de poner, este, las cosas en orden. La integrante de Esto es Guerra, Angie Arizaga, denunció ante los agentes de la División de Alta Tecnología de la Policía, Divindad, que ha recibido amenaza de muerte a través del Twitter. Un hecho que ha encendido todas las alarmas en el programa concurso en el que ella participa. Las amenazas de muerte están acompañadas de imágenes intimidantes. Aquí se puede apreciar, por ejemplo, un cuchillo ensangrentado y una pistola. Ambos mensajes indican que atentarán contra la vida de la integrante de las cobras. Angie no renuncia a Esto es Guerra, muere. Se lee en uno de los cobardes mensajes enviados desde una cuenta de nombre, arroba ángelesdelacan1. Todo eso comenzó hoy mismo, hoy en la mañana, de miércoles en la mañana, y decidí tomar cartas en el asunto hoy mismo también, así que hoy mismo en la tarde puse la denuncia. En otra de las amenazas, fechada a las 12 y 53, se lee lo siguiente, yo te amo y nunca respondiste mi carta, eso duele, mueres sí o sí. Número uno, yo jamás respondo a nadie, o sea, leo los tweets de todos los fans, de todas las cartas de todos, pero no suelo responder porque uno no sabe con qué persona puede ser que esté hablándome. Pero estos perturbadores mensajes sugieren además, por el contenido que no mostraremos, por un tema de seguridad, que la popular participante de Esto es Guerra, viene siendo seguida. Simplemente espero que sea una broma pesada, que piense bien las cosas, que esto de verdad para mí es muy penoso, muy triste, porque siento que yo no le hago daño a nadie. La policía confía en que pronto dará con el misterioso y cobarde sujeto que está detrás de estas amenazas y podría ser denunciado por el delito de coacción.